¿Sabías que los lugares donde vivimos o que más frecuentamos influyen en cómo nos sentimos y en nuestra calidad de vida? ¿Te gustaría vivir en un lugar que esté diseñado exclusivamente para tu bienestar? Si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido. Yo soy Melissa Rejón y en este vídeo me gustaría presentarte a ESA, una de las firmas de arquitectura y diseño urbano más distinguidas del mundo por poner ante todo la calidad de vida de los habitantes. Hoy en día, Ciudad Central Mérida cuenta con un diseño urbanístico planeado gracias a la colaboración de ESA en el Master Plan Conceptual de este macro desarrollo. Y seguro te preguntarás, ¿cuáles son las características más importantes de Ciudad Central Mérida que hacen que sea el lugar ideal para mí? Te respondo, sus vías de acceso funcionales, parques temáticos y amplias áreas verdes que componen el corazón del desarrollo. Además de casas club con amenidades como piscinas, canchas deportivas, gimnasio e incluso un club de playa para refrescarte y disfrutar del mar. ¿Qué tal? No puedes pedir nada más. Tú puedes ser inversionista en Ciudad Central Mérida, un macro desarrollo donde lo tienes todo, incluyendo los mejores arquitectos urbanistas, planeando los espacios ideales para tu bienestar. Si buscas lo mejor, acércate a Grupo Orbe, déjate guiar de la mano de expertos y confía en la inversión inmobiliaria.